Buenos días, muchas gracias a todos, especialmente en un día como hoy. Os convocamos de una manera urgente el sábado por la noche y estáis aquí hoy lunes atendiendo a nuestra convocatoria, con lo cual, pues doblemente agradecidos y una vez más demostráis vuestra gran profesionalidad como medios de comunicación. Creo que la ocasión merece la pena, porque vamos a informaros, entre otras cuestiones, pero fundamentalmente de la resolución judicial de una sentencia que fue notificada este sábado. Nos llegó, pudimos recogerla el sábado en correos, en la que dice claramente y sentencia la anulación del nombramiento de tres directores generales y de una gerente de personal llevado a cabo efectuados por el gobierno del anterior alcalde Jesús Gómez. Ya de por sí es importante este hecho, en el que se acredita el incumplimiento de la ley, la vulneración de la legalidad en una materia tan importante como es el de los recursos humanos y de los cargos que tienen firma, como son los directores generales, pero quizás lo más importante y lo que tiene un impacto en el día a día de la legislatura actual y con el presente alcalde, Santiago Berente, del Partido Socialista, Izquierda Unida y el Edil Trásfuga, que les apoya, es que les va a forzar, les tiene que obligar, y así lo vamos a exigir, al cese de sus actuales 12 directores generales. ¿Y por qué vamos a exigir el cese de estos 12 directores generales del Partido Socialista, Izquierda Unida y con el apoyo del Edil Trásfuga? Pues porque el sistema de nombramiento, el proceso que llevó a cabo el señor Santiago Berente, es exactamente el mismo y gudéntico del llevado a cabo por el señor Jesús Gómez y la anterior Junta de Gobierno. De hecho, la vista oral se produjo el día 10 de diciembre de 2015, ya estando en el Gobierno el Partido Socialista, Izquierda Unida y el apoyo del Trásfuga, y bueno, entonces no era tráfuga, pero bueno, se sabía que iba a serlo antes o después, y allí el abogado del Ayuntamiento defendió una a una las tesis del Gobierno del Partido Popular y del anterior jefe de la asesoría jurídica, que venía a decir que este tipo de órganos estaban sujetos a la mera voluntad de la Junta de Gobierno y que simplemente, aunque no fueran funcionarios, con el hecho de que tuvieran titulación, pues podían ser directores generales. Recordemos que son cargos que tienen firma, que tienen responsabilidad y que suponen más de 51.000 euros al año su nómina a los vecinos de Leganes, así que multipliquen ustedes 12 cargos de confianza de este tipo, que no deberían de considerarse como tal, sino que son directores generales, por 12 meses. Y durante cuatro años, pues la cantidad de dinero que nos podría suponer las arcas municipales, estamos hablando de en torno a 4 millones de euros, lo que nos pueden suponer, incluida la seguridad social, los directores generales a las arcas municipales. También imagínense todo lo que se pueda hacer en una ciudad con 4 millones de euros. Este fin de semana hemos vivido la vergüenza ajena, el escándalo de que todas las instalaciones municipales estaban con goteras, y se han tenido que suspender encuentros deportivos de todo tipo de disciplinas, desde voleibol a balonmano a baloncesto. Ahí teníamos a uno de esos directores generales, en el que se demostró que no saben hacer nada, y que no podían hacer absolutamente nada, nada más que tener que agarrarse al teléfono y no saber qué solución dar. Por eso, en esta rueda de prensa también vamos a informar de la petición de un pleno extraordinario, para que si el alcalde, por motu propio, no quiera acatar esta sentencia, se le inste por parte de todos los grupos de la oposición, que vamos a contactar con ellos para que se celebre este pleno extraordinario, exigiéndole que cumpla la sentencia y que proceda a cesar estos cargos, que además son inútiles, no hacen nada por la ciudad, no aportan absolutamente nada, son prescindibles, la ciudad va a seguir funcionando incluso mucho mejor sin estos directores generales, y que efectivamente se comprometan a cumplir la legalidad, y no haga, como hizo el Santiago de Orente en el pleno, creo recordar, de septiembre del año pasado, decir públicamente que habían hecho lo mismo que el Partido Popular. Bueno, pues ya ha quedado claro por la justicia que lo que ha hecho el Partido Popular es ilegal, lo que ha hecho el señor Llorente es ilegal, por lo tanto, que proceda a llevar a cabo lo que dice la sentencia, que es muy contundente, porque viene a recordar que los directores generales no son cargos de confianza, no son puertas giratorias B, no son una fórmula para enchufar clientes, amigos y afiliados en la Administración Pública, sino que son unos órganos directivos profesionales o profesionalizados, y que rigen en los mismos el artículo 13 del Estatuto Básico de Empleado Público, que habla de mérito, capacidad, libre concurrencia e idoneidad. No puede ser, como en la actualidad, que los directores generales que tiene el señor Llorente sean exediles, ex cargos de confianza, ex diputada e incluso ex imputada, como es el caso de la señora Virginia Moreno, que como todos ustedes saben, fue incluso procesada penalmente por el tema cuadrifolio, y fue cesada por el propio gobierno del Partido Socialista por las irregularidades que habían detectado en lo que se llamó el caso Albina. En este orden de cosas, y en el contexto en el que vivimos en la ciudad, en el que vivimos con un gobierno ultraminoritario, completamente arrinconado por su incompetencia, convertido en sus empresas municipales en un cortijo, como bien saben, controlado por el matrimonio Santiago Llorente y Sonia Martín, lo que también estamos demandando al señor Llorente, que a día de hoy todavía no ha presentado los presupuestos, creo que mañana os ha convocado los medios de comunicación para presentar esos presupuestos, es decirle ya, desde este mismo momento, que no presente unos presupuestos, sino que presente o la dimisión, o lo que sería lo más democrático y lo que demostraría que tiene alguna dignidad como político, vincular esos presupuestos a una cuestión de confianza y que se someta a la voluntad del Pleno y se arriesgue, evidentemente, a tener que hacer las maletas e irse. Después de más de ocho meses de gestión, el señor Llorente no ha hecho nada por esta ciudad, nada más que colocar a sus amigos y a sus clientes, y tenemos la sensación de que tampoco tiene intención ni interés de cumplir las resoluciones judiciales. Y bien, yo creo que como siempre lo más enriquecedor son vuestras preguntas. Aquí tenemos la sentencia a vuestra disposición, una sentencia que además ha condenado en costas al Ayuntamiento de Leganés, es decir, que aparte va a suponer un nuevo coste económico. Por parte de Unión por Leganés hemos sido nosotros mismos los que hemos llevado la causa, he sido yo como letrado o abogado el que ha llevado este asunto, no hemos costado ni un solo céntimo, como siempre. Todas las actuaciones judiciales que lleva a cabo Unión por Leganés no le cuestan nunca ni un céntimo a los vecinos de Leganés, a diferencia de las del Ayuntamiento, de los diferentes gobiernos que les cuestan mucho dinero a los vecinos. Por lo tanto, reclamamos que sea responsable el alcalde, que no quiera alargar este proceso recurriendo, porque lo más probable es que le vuelva a ser condenado, haya una nueva condena en costas y al final lo único que está defendiendo es una fórmula cortijera de proveer el puesto de directores generales. Lo único que le está diciendo la jueza es que se cumpla la ley, que se respete los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y libre concurrencia. Y si el Gobierno de Santiago Belén te recurre a esta sentencia, lo que está queriendo decir es que ellos quieren que para los directores generales se seleccionen por criterios de amiguismo, enchufismo, clientelismo y colegueo de partido, pero no lo que dice la norma. Y bien, pues nos sometemos a vuestras preguntas. En Unión por Leganés, como siempre digo, no hay plasmas, sino la interlocución directa con los medios de comunicación. Yo quería hacer varias preguntas al respecto de esto. Una, ¿qué diferencia hay entre el nombramiento de Virginia Moreno en esta legislatura, de la legislatura de 2017-2011, por ejemplo? Uno, que no ocupan el mismo cargo, entonces si era legal y en este caso no. Y dos, ¿qué diferencia hay entre los nombramientos de algunos directores generales de la legislatura pasada y estos cuatro casos en concreto? Sí, la gente tiene que saber diferenciar entre lo que es un director general de lo que es un cargo de confianza que puede recibir el nombre de director de servicios, por ejemplo. La señora Virginia Moreno, en su época, cuando fue directora de informática, era un cargo de confianza, era personal eventual, lo que se dice técnicamente personal eventual. En ese tipo de cargo no es necesario pasar ningún proceso selectivo, no hay que hacer ningún tipo de convocatoria, simplemente pues es el criterio de confianza política que tenga la autoridad que le nombre. A día de hoy, la ley establece la posibilidad de que un ayuntamiento como el de Leganés tenga 27 de esos cargos de confianza, de personal eventual. Un grupo de Leganés tiene dos miembros de personal eventual, Leganemos tiene dos, el Partido Popular también tiene dos, Izquierda Unida tiene dos, Ciudadanos tiene uno y quiere ahora tener dos, y el Partido Socialista tiene todos los demás, hasta sumar 27. Lo que se ha intentado es una vía falsa, una puerta falsa, para convertir lo que eran cargos de confianza, puro y duro, que se iban o se van cuando se va la autoridad que los nombra, con directores generales, como si fueran una especie de funcionario híbrido con el político, pero que tiene firma, es decir, que tiene responsabilidad y tiene firma. En la anterior legislatura, el Partido Popular hizo una cosa bien y terminó haciéndola fatal, y es que los primeros directores generales que nombró el Partido Popular hubo un concursillo, hubo un proceso de selección, y se sacó en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid estos directores generales, se presentó X personas, evidentemente eligieron lo que ellos querían y en el fondo eran otro tipo de cargos de confianza, pero por lo menos guardaron las formas. Al final no las guardaron, y lo que una noche se acostaron cuatro señores como cargos de confianza, se levantaron como directores generales. Esto es lo que ahora se ha impugnado y es lo que ha dicho la justicia, que es absolutamente ilegal. Y eso mismo es lo que hizo el señor Santiago Orente, sin ningún tipo de proceso selectivo, sin ningún tipo de convocatoria, pues la que había sido exdiputada, como señora Laura Aliva, pues se levanta como directora general, la que había sido exconcejala, como la señora Ana Masó, se convierte en director general, y los que son de la lista, como por ejemplo el señor Javi Márquez, que informo también que no tiene ni siquiera titulación, no es licenciado y está ocupando un puesto de director general, pues se acuestan con esa situación y se levantan, siendo directores generales, a 51.000 euros al año. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Entonces si el ayuntamiento recurriera, ¿cuánto podría extenderse el tiempo? Yo creo que en nueve meses, todo lo más un año, el Tribunal Superior de Justicia se pronunciaría. A mí me pareciera doblemente grave que llevara a cabo esa actuación el gobierno de Santiago Orente. Por un lado, porque no solamente ya sería defender las tesis del Partido Popular, sino vincularse al propio Partido Popular. Es decir, esa fórmula de actuación en la que no se tiene en cuenta el mérito, la capacidad, la igualdad de oportunidades, el gobierno lo hace suya, todavía más de lo que ya ha hecho. Yo entiendo que además podría provocar otra condena en costas, que al final es en detrimento de los intereses vecinales, que son los que van a tener que pagar todos estos procedimientos judiciales, y al final, ¿para defender qué? Si fuera para defender un interés público, pues podría ser razonable que recurriera al ayuntamiento, pero aquí es para defender el chusco de su gente, de gente que es del carnet de PSOE y de Izquierda Unida. No están defendiendo ningún interés general, están defendiendo el calentar las barrigas de determinados miembros de su propia organización. Y para además justificar que ese tipo de cargos sean a dedazo. Si quieres defender en los tribunales, que los directores generales se elijan por tu dedo mesiánico. Yo creo que sería una auténtica irresponsabilidad, una desvergüenza, y no creo, aunque del señor Santiago Vorente ya nos podemos esperar cualquier cosa, que llegara a ese límite. El fondo de la sentencia lo que dice es que no se puede nombrar a dedo. Independientemente de detalles jurídicos, el fondo es ese. Sí, dice varias cosas, pero una podríamos decirla así, resumidamente, así. Una es que tiene que haber un proceso, tiene que haber algún tipo de proceso en el cual cualquier ciudadano que tenga determinados requisitos pueda presentarse a director general. Y que en ese proceso se valore la capacitación, la idoneidad, el mérito de la persona a la que se le vaya a nombrar como director general. Pero también dice una cosa muy importante, y es que la regla general es que esa persona tiene que ser funcionaria. Funcionaria. Recordemos, ninguno de los directores generales actuales del Partido Socialista Izquierda Unida y del Tráfuga son funcionarios. Y dice más, que solo en la excepción, muy excepción y muy justificada, de que no sea funcionario el que acceda al puesto de director general, tiene que estar argumentado en función del puesto a desempeñar. Es decir, no por la persona que va a ocupar el puesto, sino por la propia naturaleza del puesto. Es decir, para ser director general de industria no hay ninguna excepción, no hay ningún argumento para que se contrate a alguien o se nombre a alguien que no sea funcionario. ¿En qué supuesto yo podría pensar que se podría nombrar a alguien que no es funcionario? Pues, por ejemplo, que quieres hacer una dirección general de cine, para hacer películas, o le ganes convertirlos en un plato. Y entonces dice, pues, no hace falta un funcionario, sino que quiero a Pedro Almodóvar. Es decir, para que vean hasta que en qué grados muy excepcionales es lo que se permitiría que alguien que no fuera funcionario. Pero tiene su lógica. Lo que se pretende es una profesionalización de la gestión, que esto no sea un cortijo, que esto no sea un régimen caciquil, en el cual el gobernante de turno coloque a sus amigos en un puesto que además no está controlado. Es decir, mientras el personal eventual hay un límite legal, que son en el caso del ayuntamiento 27, no hay ningún límite legal para nombrar directores generales. Es decir, el ayuntamiento de Leganés podría tener 500, 1.000 o 3.000 directores generales, todo lo que pudiera dar el presupuesto. Con lo cual, la tesis que defiende el gobierno de la ciudad actualmente y lo que defendía el señor Gómez, casi en exclusiva, es completamente delirante, porque es dar carta de naturaleza a que Leganés se convirtiera en un supercortijo en el que con el dinero de los vecinos estuviera esto lleno de cargo de confianza B, que sean estos directores generales. Comentaba que todo esto se sostiene en un argumento jurídico del anterior asesor jurídico o director del gobierno jurídico, que sí era funcionario. ¿Qué dice exactamente eso? Bueno, se sostiene en el informe de Gonzalo Ruiz Gálvez, que era el jefe de la asesoría jurídica con el gobierno del Partido Popular. Además, hemos de recordar que es un cargo, que efectivamente es un funcionario, pero es de libre designación, es decir, que está también sujeto a confianza del propio alcalde. De hecho, como bien saben, en la pasada legislatura, el alcalde cuando no le gustaba lo que decía un interventor o un titulado de la oficina de apoyo, lo ha cesado. Le gustaba todo lo que decía el jefe de la asesoría jurídica porque además me consta que creo que es del Partido Popular, que es afiliado al Partido Popular. Pues bien, el señor Santiago Herente no tiene ninguna falta de decoro ni de desvergüenza para agarrarse a esos informes hechos por un militante del Partido Popular convertido en jefe de la asesoría jurídica por la voluntad de la libre designación del alcalde de Leganés de esos momentos, que era Jesús Gómez. ¿Cuál era el argumento? Viene a decir que estos personal directivo son como unos órganos especiales de dirección y que no están sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público, es decir, que no les rige los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades. Es decir, básicamente lo que viene a justificar es que la simple voluntad de la Junta de Gobierno es el único sustento legal para poder nombrarlos. Yo creo que es algo que no tiene ni pie ni cabeza, simplemente era un informe sobre la marcha que se hizo para justificar esos nombramientos puntuales, sabiendo que la justicia tarda en pronunciarse y que ese año que quedaba para el fin de la legislatura iba a ser suficiente para aguantar esos directores generales. Lo que no tiene sentido es que el señor Llorente se agarre a eso. No se pueda agarrar a eso. Quiero creer que va a acatar la sentencia. Pues no sé si tienen ustedes alguna... ¿Por qué moción de confianza y no moción de censura? Bueno, pues a día de hoy creo que las matemáticas no salen para una moción de censura, primero porque políticamente sería imposible a día de hoy que Leganemos y el Partido Popular firmaran en el mismo documento una moción de censura y luego el principal motivo es que las matemáticas no salen porque hay un transfuga, que es el señor Jorge Pérez, de Ciudadanos, que imposibilita el que haya esa moción de censura. Es decir, su firma no vale para ninguna moción de censura. Pero mejor, o sea, incluso perdiéndola, pues le obliga a presentar un programa, cuando le obliga a decir que va a hacer algo... La diferencia de las mociones de censura que hay en las administraciones locales, en los ayuntamientos, con las del Gobierno de la Nación, es que ni siquiera te dan trámite a la moción de censura si no va, en el caso de Leganés, con 14 firmas, con la mayoría absoluta. Es decir, en el Gobierno de la Nación, incluso en una comunidad autónoma, mejor con un 10% de las firmas de los diputados, se presenta esa moción de censura y ya veremos qué se termina con la votación. En el caso de los ayuntamientos, si no vas ya de antemano con las 14 firmas, ni siquiera te tramita, el secretario del ayuntamiento ni siquiera te coge el papel. Por lo tanto, por eso digo que a día de hoy es imposible la moción de censura porque el señor Santiago Orente, ese Gobierno ultraminoritario, dividido y sin proyecto, está en manos de un trásfuga que ha demostrado a lo largo de estos meses tener bastante pocos escrúpulos políticos. Bueno, porque este señor se presentó por una sigla que se llama Ciudadanos, los vecinos de Leganés votaron a ese señor porque estaba en Ciudadanos, porque además yo hago una pregunta, ¿qué vecino de Leganés habría votado al señor Jorge Pérez? Yo creo que ni en su casa. Es decir, se votó a Ciudadanos. Y si ahora este señor, que además firmó una carta ética en la que dijo que el día que fuera expulsado, él asumía el irse, es decir, pues mire, tenemos la palabra de este señor, ¿no? Firma documentos que no valen para nada, sabemos que tiene problemas con la policía local, que le molesta mucho, no paga Hacienda o la Seguridad Social. Es decir, bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo en la ciudad, un trásfuga en el que está en manos del señor Orente y que no tiene ningún problema el pasado viernes en convertirlo en una especie de nuevo concejal de comercio porque se fue a Yeumanes a recibir unos premios, creo que aquí hay testigos de ello, y estaba el señor Jorge Pérez haciéndose fotos y posando y el alcalde tan encantado de hacerlo con un trásfuga. Es decir, yo, la pregunta es, señores, ¿qué votaron a Ciudadanos? ¿Ustedes votaron a Ciudadanos o votaron a este señor Jorge Pérez? Yo creo que está claro que es un trásfuga. Pues, si no hay ninguna otra pregunta, aquí ponemos a vuestra disposición la nota de prensa, la sentencia y cualquier comentario que quieran hacer. Gracias. 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 Gracias.